En este vídeo te voy a enseñar cómo generar dinero en Fiverr con Blender de manera muy sencilla. Este vídeo no está patrocinado por Fiverr, pero creo que es una página donde podemos encontrar diversas categorías en las cuales podemos ofrecer diferentes servicios y con esto hacer algo de dinero extra. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a estar mostrando cómo crear un geek para que empieces a vender animaciones como la que te voy a enseñar a crear el día de hoy. Los archivos de proyectos de mis tutoriales y de renders que publico en Instagram los puedes encontrar en mi página de Gumroad. Con cada compra ayudas al crecimiento de este canal. Uno de los servicios que podemos ofrecer en esta página es la creación de animaciones de 360 grados de logo. Si colocamos logo 360 en el buscador, podemos ver varios geeks de algunos vendedores, inclusive usarlos como referencia al momento de crear nuestro geek propio al final de este vídeo. Aquí podemos ver varios ejemplos. Es muy sencillo, es solo el logo extruido con una rotación de 360 grados, un fondo e iluminación. Yo he estado usando Fiverr de manera intermitente y aquí pueden ver la cantidad de dinero que he hecho desde que comencé a trabajar con ellos. Pero antes de meternos de lleno en la creación del geek, vamos a Blender para crear este tipo de animaciones que vamos a ofrecer para la venta en Fiverr. Para este tipo de animaciones, primero necesitamos un logo vectorizado que podamos importar a Blender. En Import vamos a seleccionar Scalable Vector Graphics. Seleccionamos el archivo del logo, presionamos Import. Vamos a la vista superior, seleccionamos el logo. En Object, vamos a Set Origin, Origin to Geometry y movemos el logo al centro. Luego lo voy a rotar en el eje X, presionamos X, 90 grados. Voy a pasar la vista frontal y voy a moverlo con G en el eje Z para que quede sobre la línea roja. Voy a los materiales, voy a borrar el material que viene con el archivo. Más adelante vamos a estar creando otros materiales. Vamos a los modificadores y para darle grosor al logo vamos a agregar un Solidify. Creo que ese grosor está bien. Vamos a la vista superior, presionamos Shift D para duplicarlo y aumentamos el grosor a 0.02. Seleccionamos ambos objetos, presionamos esta vez Alt D para hacer una instancia de cada uno. Presionamos R para rotarlo, Z y 180 para rotarlo 180 grados. Vamos a visualizar el logo, no es necesario duplicarlo tantas veces para algunos logos con solo extruirlo una sola vez, es más que suficiente. Ahora vamos a agregar un Empty, vamos a seleccionar los objetos y los vamos a centrar. Con los objetos seleccionados, seleccionamos por último el Empty, presionamos Ctrl P y Objeto. De esta forma emparentamos el logo al Empty, ya que este último es el que vamos a estar animando para lograr la rotación de 360 grados del logo. En la línea del tiempo vamos a cambiar el final a 180. En las propiedades del objeto vamos a la rotación en Z que es la que vamos a estar animando. Vamos al frame 0 y agregamos un keyframe. Vamos al frame 180 y colocamos 360 grados y agregamos otro keyframe. Seleccionamos ambos keyframes, presionamos la letra T y seleccionamos Interpolación Lineal. Si reproducimos, vemos como nuestro logo gira 360 grados en loop. Para que sea un loop perfecto voy a colocar 179 al final. Continuamos en la vista frontal y agregamos una cámara. Presionando Ctrl Alt 0, llevamos la cámara a la vista actual. Voy a las propiedades de la cámara y vamos a moverla para centrar el logo en la composición. Ya con el logo centrado, vamos a reproducir nuevamente para ver qué tal se ve el giro. Solo nos quedaría agregar los materiales. Voy a crear un par de materiales. Vamos al viewport shading. Creamos otro material. Aquí pueden usar el material que ustedes deseen, el color que deseen. Y eso dependerá de la paleta de colores del logo del cliente. En este caso yo voy a importar unos materiales que ya he usado en el tutorial anterior. Les voy a estar dejando por acá la tarjetita por si quieren saber cómo realizar estos materiales. Voy a seleccionar los materiales que acabo de importar. Y para la iluminación, vamos acá. En color, vamos a seleccionar Environment Texture. Voy a buscar un archivo HDRI. Ustedes pueden usar el que ustedes deseen, los que tengan disponibles. Y voy a aumentar la intensidad a 2. Vamos al render view presionando aquí. En este caso voy a cambiar el motor de render de Cycles a EV. Que igual me va a permitir lograr buenos resultados y renderizar de forma más rápida. Vamos a Film. Activamos Transparent para ocultar el fondo. Vamos a la cámara y revisamos nuevamente la animación. Para ver cómo se ve el logo con la iluminación del HDRI. Creo que todavía se ve un poco oscuro. Así que voy a aumentar la intensidad a 3. Revisamos. Y ahora sí creo que se ve bien. En las opciones de salida. Vamos a trabajar con una resolución de 1920x1080. 24 cuadros por segundo está bien. Vamos a estar exportando a un archivo PNG. En este caso una secuencia. Incluimos alfa. Y seleccionamos el directorio a donde vamos a exportar la animación. Ya con esto podemos irnos a la pestaña de Render. Y vamos a presionar Render Animation. Como pueden ver ya nuestra animación se está renderizando de manera muy rápida gracias a EV. Una vez terminado el renderizado vamos a pasar a After Effects. Donde vamos a estar añadiendo un fondo y unas sombras para mejorar el look del logo. Ya con After Effects vamos a importar nuestro archivo. En este caso nuestra secuencia de archivos. Seleccionamos uno de los archivos. Tenemos que asegurarnos de que secuencia PNG esté activa. Y presionamos importar. Arrastramos la secuencia a este icono para crear una nueva composición. Aquí podemos previsualizar la animación de nuestro logo. Vamos a crear un Shape Layer para nuestro fondo. Presionando doble clic en este icono. Genera un nuevo Shape Layer. Lo vamos a colocar debajo de la animación. Voy a bajarle un poco la intensidad al blanco. Presionando nuestra capa de animación. Vamos a Layer Precompose. Seleccionamos mover todos los atributos a esta nueva composición. Y le colocamos un nombre. Presionamos OK. Presionamos Control D para duplicar esta composición. Con el duplicado seleccionado presionamos la tecla S. Desactivamos este botón. Y vamos a escalarlo en el eje Y. Colocamos menos 8. Vamos a arrastrarlo hacia acá abajo. Vamos a Efectos. Generar. Fill. Este efecto nos permite añadir un color a la capa. Vamos a los controles de efectos. Y vamos a colocarle un color negro. Presionamos OK. Vamos nuevamente a Efectos. Blur and Sharpen. Y vamos a seleccionar Fast Box Blur. De esta forma vamos a difuminar la capa. Y para terminar la sombra seleccionamos nuevamente la capa. Presionamos T para la opacidad. Y bajamos la intensidad de la opacidad. Si reproducimos. Vemos como podemos simular una sombra debajo del logo. Si el cliente desea otro color podemos seleccionar la capa de fondo. Y cambiar el color al color que queramos. Yo le voy a colocar un azul oscuro con poca saturación. Para renderizar el video vamos a Composición. Añadir a Render Queue. O presionando Control M. Y vamos a seleccionar Quick Time. En este caso en Video Codec yo voy a seleccionar Animation. Presionamos OK. Este codec genera archivos muy pesados. Así que lo que les recomiendo es pasar ese archivo por Premiere o Median Coder para convertir ese archivo en MP4. Seleccionan el directorio donde van a exportar la animación. Y para finalizar presionamos el botón de Render. Lo prometido es deuda así que les voy a enseñar como crear un Geek en Fiverr. Y podemos ver los pasos que debemos seguir para su creación. Comenzando por el título. Es recomendable colocar la información en inglés. Así que yo voy a colocar aquí Create 360 Logo Animation Video. Debemos seleccionar una categoría. En este caso va a ser Video y Animación. Seleccionamos una subcategoría. Y voy a colocar o seleccionar Logo Animation. Esto lo podemos dejar tal cual. Y debemos colocar algunas etiquetas referentes a nuestro Geek. Voy a colocar Logo Animation. 360. Máximo son 5 etiquetas. Así que pueden colocar la que ustedes deseen. Presionamos Guardar y Continuar. Y aquí tenemos la parte donde van a colocar la descripción de sus paquetes. Tienen la opción de colocar 3 paquetes. O uno solo. En este caso, en modo demostración, voy a colocar uno solo. Tenemos el nombre del paquete. Voy a colocar video 360 grados. Una pequeña descripción. Colocamos que es un logo 3D en 360. Que es Animación. Full HD. Tiempo de entrega. Voy a colocar dos días. Versiones incluidas. Una. Aquí tenemos varias opciones para colocar transparencia de color. Música de fondo. Música de fondo. Que sea un loop perfecto. Las revisiones. Voy a colocar 3. Y el precio. En este caso, yo voy a colocar 10 dólares. Para comenzar. Tenemos para añadir algunos servicios extras. Voy a quitar la revisión adicional. Continuamos. Aquí les piden una descripción de su geek. Yo voy a copiar y pegar una que tengo por aquí para no extenderme tanto. Ya con la descripción. Salvamos y continuamos. Aquí les pide que coloquen algunas preguntas. Para que el cliente responda. Yo les recomiendo que coloquen. Que el logo actualizado es indispensable para este tipo de animaciones. Continuamos. Y por último pasamos a esta página. Que es donde van a subir su reel. También tienen opción de subir de hasta 3 imágenes. Y un documento PDF con alguna otra información si así lo desee. Ya con eso lo que queda es publicar el geek. Para empezar a generar dinero en Fiverr usando Blender. Si te gustó este video regálame un like y no olvides suscribirte. Te recomiendo que veas mi último tutorial donde te enseño a realizar una paleta de helado en Blender. Nos vemos en el próximo tutorial.